La región de Uruapan será punto de partida para arrancar diversas acciones operativas, incluyendo labores de inteligencia para ubicar y desmantelar negocios vinculados a estructuras delincuenciales, así como para continuar con la búsqueda y captura de objetivos prioritarios en la estrategia de seguridad. Así lo acordaron integrantes de la Mesa de Coordinación para la Concepción de la Paz en Michoacán, integrada por instituciones de seguridad, de investigación, así como elementos federales, estatales y municipales. El objetivo, señalaron, es seguir trabajando para impedir que la violencia se apodere de la tranquilidad de las familias, combatir la incidencia delictiva y cerrar filas entre todas las instituciones contra las conductas ilegales. También se puntualizó que las tareas de seguridad continuarán llevándose a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y las autoridades municipales. Las acciones que ha tomado esta Mesa de Seguridad han demostrado dar resultados a favor de las familias michoacanas. Es por ello que se ha decidido hacer estos trabajos preventivos y operativos, donde Urapán es la prioridad y seguiremos en el resto del Estado, puntualizó el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes. Informó para Red 113, Javier Mogaña.